Pero escuchenme, yo soy Calamardo No hemos venido... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¡Sale! ¡Sale! ¡No llores! ¿Por qué están llorando? ¿Por qué está Calamardo? ¡No me quiso dar mi salchicha! ¡Ey! ¿Por qué no le quieres dar su salchicha? Porque la salchicha es mía, no la comparto con nadie ¡Pero esto es un restaurante! ¿Cómo no le vas a dar si es un restaurante? Ok, le voy a dar salchicha, pero no... Ok ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Tampoco! ¡Yo quiero! ¡Ya sé! ¡Yo también! ¡Yo también quiero! ¡Pero yo quiero una hamburguesa! ¿Te gusta la carne de cerdo? ¡Me gusta la hamburguesa! ¡La hamburguesa no es carne de cerdo! ¡La hamburguesa es carne de vaca! ¡La hamburguesa tiene carne de topo! ¿Qué clase de hamburguesa vende usted? Oigan, chicos... ¡Nos vamos! ¡Aquí no hay nada! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Tonto como siempre! ¡Eh! ¿Por qué le escupiste? Oye, le escupiste la boca, qué asqueroso ¡Le escupé y les terminó! ¡Ya sé! ¡Te le hice todo! Ojalá no tengas enfermedades, porque si no ya lo contagiaste ¿Qué pasó, señor? Señor oficial ¿Qué hacen afuera? Estamos en cuarentena No, sí, siempre estamos afuera, sí, cierto Tienen 10 segundos para que se metan a una casa ¡1! ¡No, no, no! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡El restaurante, otra vez! ¡El restaurante, el restaurante! ¡El restaurante, el restaurante! ¡Pero puede entonces la de Morita! ¡El de Morita, el de Morita! ¡Señate! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hola, mami! Hola, hijo, hijo, se iba a decir hola, amorita Hola, porque están en la skin original Eh, sí ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen así apurados? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos iban a hacer daño porque estamos en cuarentena Y pues no podíamos estar acá afuera Es verdad, es verdad, es verdad Sí, mamá, es verdad Ah, bueno, este, ah, por cierto, hace unos cinco minutos Se está sonando una alerta ahí en el televisor No lo entiendo, la verdad Pero deberían hablar de eso Gracias, mami Ya, basta, ¿cuánto tiempo lleva diciendo alerta usted? Llevo mucho tiempo diciendo alerta Bonjour, monsieur ¿Por qué estás hablando francés? Voy a escucharme Ahora, ¿qué está hablando usted? Escuchame Te estoy escuchando A ver Te estoy escuchando Tenemos una alerta de máxima resistencia Y los soldados lo necesitan Corran hasta los soldados Eso, Ale No, pero estamos en cuarentena Ustedes Cuando tienen una misión importante No les vale la cuarentena Ok, entonces tenemos que ir a los soldados Sí, vayan a los soldados Escucha, espérate, Ale, espérate, Ale Espérate, Ale ¿Qué hay? Hay gente Uy, está lloviendo Ale A ver si se va la lla Escúchame Y se les ocurra salir Tenemos que ir rápidamente a la cuenta de tres Todo porque están ellos y nos van a atrapar, ¿ok? A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡A los soldados! ¡Corran, corran, corran! No, nos van a atrapar, corren, corren No nos atrapa No, no, no Corre, corre, corre Corre, 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 dale Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Hay muchos, hay muchos! Corren, corren, corren Nos van a atrapar, nos van a atrapar ¡Tienen valiantuoso! ¡Mira, no, escucha! A ver ¡Hable! Corre, corre Nos vamos a atrapar, ¡corran! Ale, necesiten de una bomba masculina ¡Corran, corren! ¡Hola, soldados! ¡Soldados! ¡Hola, hola! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Hola! ¡Hola, señor capitán! ¡Hola, señor capitán! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en esta situación? Hola Hola Vengo a darles una misión muy importante ¿Qué misión, señor capitán? Espérate ¡Ha estado haciendo pesas con su voz! Sí, parece Es como que... ¡Policía! ¡Policía! Tenemos una alerta de máxima seguridad Necesitamos su ayuda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señorita? Escúchame Ah, está hablando el otro Escúchame a mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acaba de explotar el cerebro Pero escúchame ¿Qué? Necesito Que vayan todos ustedes A una misión muy importante ¿Qué misión? ¿Qué misión? Sí, pero ¿para qué miran la chica? ¿Pero por qué miran la chica? Me gustan las mujeres Ok, ok Pero díganos la amenaza, pues Alguien, por favor Que lo mueva al policía Hay una amenaza muy grande Alguien que mueva al policía No me ve Hay una amenaza muy grande Gracias Y atrás de mí hay unos cofres Con una armadura Que tienen que usar Espero que todo salga bien Buena suerte, chicos Ok, señor policía Agarremos esto Agarremos esto Agarremos esto Gracias Pues ahí está ¿Cómo que no te quedó? Lo tiene Ale Lo tiene Ale Lo tiene Ale No tengo nada Ahí está, tonto Ahí está Vamos Oigan, han dicho una amenaza Veo un Steve de lejos ¿Será ese Steve? Yo también veo un Steve de lejos gigante Y yo también No, ya cambió Espérate No, sí, sí Estábamos moviendo mal Ahí está el monstruo Se reveló, se reveló Sí ¿Qué es eso? Vamos Chicos, vamos Vamos, corre, corre, corre Vamos a enfrentar Esa es la amenaza Esa es la amenaza ¿Usted es de los buenos o de los malos? ¡No! ¡Cuidado, Timo! ¡Alejate, Timo! ¡Alejate, Timo! ¡Ale, ale! Está muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte No, no, no ¿Qué pasó, Ale? A ver No, no, no No le puedo pegar No le puedo pegar No le puedo pegar Toma, toma, toma ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ven para acá! ¡Ale, ven para acá, gordos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, aléjate! ¡Cuidado, Ale! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ale! ¡Ale! Escúchame, Timo Timo, 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 ven para acá Ven, Timo, ven para acá No podemos Escúchame Ven, ven, ven Ven, sígame, sígame, sígame Ven, Timo, ven ¡Timo, ven! Timo, ¿por qué grita? Ven, ven Escúchame Pero que estoy pepe, estoy pepe Escúchame Ah, Ale se quedó ahí atrás Está herido Tenemos que hacer algo por él Pero si vamos, vamos Nos vamos a morir O puede pasar algo Le puede pasar algo peor a Ale No tiene capturado Escúchame El mago quizás Mucho con mi cabeza Mucho con mi cabeza Escúchame No, mejor, mejor ¡No! ¡Ale! ¡Timo! Levanta a ti No seas tonto ¿Por qué no quieras? No podemos contra eso Sí podemos Ya sé que podemos así ¿Por qué no vamos a donde el mago? Que el mago nos dé alguna armadura buena No sé, algo ¿Escuchas el mago? Hasta acá, mago Cada vez habla más lejos Ya sé Ven, vamos, vamos En algún momento se me va a despertar Ya sé En algún momento hasta mi casa Se va a escuchar Ven, vamos, vamos a donde el mago Corre, corre, corre ¡Ale, esos rayos! Muchos rayos Ya sé No, no, no tengo miedo ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¿Ves? Pero no me peguen ¡Avanza! ¡Pero es que avanza! ¿Ves? ¡Adiós! ¿Qué pasó, mago? ¡Venga, por acá! ¿Qué pasó, mago? ¡Hola, mago! ¡Hola, mago! Uy, no sé ¿Qué es lo que está ocurriendo? No sé Son siete de la noche Y está como que Prum, prum, prum Mucho eso Es cierto ¡Mago, qué ocurre, qué ocurre! ¿Qué no está pasando? A ver, cuy Ah, no, espérate Nosotros no nos tendríamos Que decir qué ocurre Nosotros tenemos que decirle ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Mago! Tengo ganas de hacer pepá ¡No, eso no! Eso no Eso no era ¿Qué era? Mago, mago Escúchanos, escúchanos Tenemos algo importante que decir Hay un monstruo que está Que está tratando de destruir al pueblo ¿Sí quieren derrotar al monstruo? ¡Pero, espérate! ¡Te tengo que contar! ¡Ahí le está el guido! ¡Está lastimado! ¡Hola! Ya está ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Ok Entonces Tienen que ir a agarrar la poción que está ¿Por qué me traen? Hasta ahora sí hable Perdón Es que Tienes que agarrar la poción que está abajo Y automáticamente vas a traer De un universo muy extremo A Mike Rapin ¡Hola! Como que los rayos Cuando usted está hablando de eso Pruna, sí Escúchame, escúchame Oye, Timo ¡Timo, ven! ¡Muy rapin! 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 Acabo de escuchar Más rapidin ¡Más rapidin! Ok Voy por la poción, señor mago ¡Timo, vente! De lo que me voy a ir Para volver a subir ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Tienes posiones más! ¡Vente, volver a subir otra vez! ¡Ven, ven! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame pasar! Timo, Timo Siempre hacen lo mismo Toma, tomen las pociones Según les ha puesto algo Algo adentro No sé por qué Son como que pociones Que no se dan algo A ver Ven, Timo Ven, ven Escúchame A la cuenta de tres Lo vas a lanzar aquí, ¿ok? En este cuadradito Aquí Va A la cuenta de tres A ver A ver si Va, a ver si Si sale como él dice A la una A las dos Y A las tres ¡Lánzalo! Tengo miedo No, vamos Tú puedes Lánzalo, vamos Vamos, vamos Lánzalo, vamos Toma, toma, toma Ala Está como que bajando algo Mira, mira ¿De dónde baja? No sé No aparece nada ahí ¡Ala! ¡Ala! ¡Ay, una momia! ¡Una momia! ¡Adiós! Pero no es una momia, Toto Ven aquí ¿Eres la fusión de Raptor Con... ¿Mycrack? ¿Sí? ¡El tío! ¡Es un guerrero! ¡Es una escuda! ¡Es un guerrero especial! Oye Espera, espera Si no vuela Yo no le voy a creer A ver ¿Puedes volar? A ver Sí, puede volar No Se sintió entre la combinación De Mycrack y Raptor ¡Es muy poderoso! ¡Vamos a ayudar! Tienes que ayudarnos a usted Espérate, espérate Con tu rayo ¡Esto no se le activas! ¡Ayúdanos a pelear! ¡Ayúdanos a pelear! ¡Aúdanos a pelear! Que nuestro... Nuestro amigo está ahí herido Está ahí herido Todo el piso Mira, él volando Y nosotros aquí ¡Míralo! ¡Ayúdanos a pelear! ¡Espérate con tu rayo! ¡Persona! Ven, ven, ven ¡Raptor Mike! ¡Raptor Mike! Mike Raptor Mike Raptor Mike Raptor Mike Raptor ¡Míralo ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ayúdanos! ¡Mírate, seguimos! ¡Nosotros vamos por detrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven enfrente a ese! ¡Míralo allá! ¡Míralo allá! ¡Ese, ese, ese! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Vamos Simo, ayudámoslo! ¡Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos! ¡Vamos Simo, vamos Simo! ¡No! ¡No, lo quemó! ¡Lo quemó! ¡La electricidad! ¡Lo quemó! ¡No! Definitivamente La fusión de Mike... ¡Ay, gracias! La fusión de Mike y Raptor Es súper fuerte ¡Oye, no te vayas! ¡No, se va! ¡No, no te vayas! ¡Pero espérate! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Oye, se fue! ¿Habrá humo a fusiones? Que nos puedan ayudar ¡Hablando de todo! ¡Y Ale! ¡Y Ale! ¡Ale! ¡No, tenemos que buscarlo! ¿Dónde está Ale?